Suena tambor Quiero dedicarle este tema a todos los artesanos de mi tierra Y en especial al requintero Fuego en la sangre Fuego tiene la sangre Fuego tiene el requinto Y hecho de hierro, muero y madera Por la cultura puertorriqueña Fuego tiene la sangre La sangre del requintero Que de la banda que nace Tocando mi plena Prendiendo ese cuero Aquí te presento algo nuevo Y un pandero prendido en fuego Sonido diferente y un toque nuevo Y es que en mi sangre lo llevo Repito ese cuero con sentimiento Ahora a mi pueblo lo presento Mi quinto tiene fuego No, 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 me llame lo bombero Mi quinto tiene fuego Si sientes calor no cojas miedo Bandero ¡Pandero! ¡Suena pandero! ¡Hay nada más! Sabor, sabor, sabor Gózame ese flow, sangre, sangre, fuego Que con fuego va a sonar Que con fuego va a sonar Caballero déjate llevar Que con fuego va a sonar Al ritmo del requintero Que con fuego va a sonar Mi cultura te quiero enseñar Que con fuego va a sonar Oye, repita pa' acá Óyelo, óyelo Óyelo, óyelo Gózatelo, gózatelo Óyelo, óyelo Oye, oye, oye Óyelo, óyelo Cómo suena El candela Cómo suena Y este ritmo El candela Cómo suena A mí me preguntan Barreto Cómo suena Aminadito, óyelo, óyelo, óyelo La candela fina Vamos arriba con el coro Mi quinto tiene fuego Cuando lo toco yo lo quemo Mi quinto tiene fuego Pa' que baile tú, tú y el mundo entero Mi quinto tiene fuego Mi quinto tiene fuego Donde yo toco cenizatejo